El pasado miércoles se dio inicio a la cuaresma en cuanto al tema que se maneja en el mundo católico con la imposición de la Santa Ceniza y que tuvimos la oportunidad de observar a los fieles accediendo a las diferentes parroquias para empezar con ese proceso de 40 días. Pues hemos invitado al Vicario General de la Diócesis de la Ciudad de Buga, al Padre Víctor Hugo Ortega Gallego, quien además es párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, del barrio El Albergue, para que nos hable precisamente de ese proceso que se ha iniciado previo a lo que es la Semana Mayor. Padre, bienvenido y se arranca, se inicia con la imposición de la Santa Ceniza y qué es lo que equivale, qué es lo que viene ahí después. Gracias, William. Sí, es un tiempo, se abre un tiempo para todos nosotros, pues obviamente especialmente para nosotros los católicos, para que preparemos este día del Señor que es la Pascua. Son 40 días que se asemejan al tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, claro, estuvo 40 años, el tiempo que Jesús estuvo también en el desierto, 40 días. Entonces, primero es un número simbólico que representa ese encuentro con Dios, una historia, pero un encuentro con Dios. Entonces, la cuaresma tiene precisamente un sentido de introspección, de mirarnos, de reflexionar, de darnos cuenta de cómo estamos nuestras actitudes, con relación a quién, con relación a Dios primeramente, pero también con relación al prójimo, con relación al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, al compañero de trabajo, a la persona que está en la calle, a la persona que nos colabora en los oficios domésticos. Es un momento muy importante como cristiano reflexionar cómo están nuestras actitudes. Ahí van apareciendo entonces nuestros pecados, nuestra falta de caridad, nuestra falta de amor, nuestra falta de paciencia o nuestra desesperanza también, que es uno de los pecados o de las situaciones que el hombre inmundo de hoy vive, la desesperanza. Entonces, este tiempo que se abre con la imposición de la ceniza, hace que el hombre reconozca que así como externamente lleva un signo de ceniza en su mente, que necesita ser lavado precisamente por el agua, nuestra alma, nuestras actitudes tienen que ser purificadas con la presencia de Cristo y de Cristo que ha dado la vida, Cristo resucitado, Cristo muerto y resucitado. Entonces, son una serie de reflexiones, de momentos, de actos que nos ayudan a nosotros para que podamos entrar en este tiempo de gracia que va a ser la Pascua. Dios, el mismo Señor nos da unas armas, digámoslo así, que el miércoles reflexionaba, unas armas para poder combatir. Padre, previo a lo que es la Semana Mayor como tal y los días que usted hace referencia, pues la gente se prepara para recibir la Santa Ceniza. Pero además de ese miércoles de ceniza, vienen unos viernes catalogados, viernes de vigilia. Cuando hablamos de eso, a qué se refiere, qué es lo que hay que hacer para que quienes nos observan, nos escuchan, pues tengamos presente de qué es lo que significan precisamente estas fechas especiales en cuanto a esta celebración de la Semana Santa. Bueno, precisamente decía ahora que el Señor nos ha dado unas armas, unas armas para fortalecer nuestra alma. ¿De quién? ¿De quién? Del enemigo. El enemigo sabemos que es el demonio. El miércoles de ceniza, en la lectura del Evangelio, nos hablaba de la oración, del ayuno y la limosna, que son prácticas cuaresmales que nos ayudan a nosotros a fortalecer nuestra alma en relación a Dios mismo. ¿Qué sentido tiene para nosotros hacer oración, ayuno y limosna? Que se aplican especialmente estos viernes de cuaresma. A eso se le llaman las prácticas cuaresmales, que nos ayudan a salir de nosotros. Porque todo el tiempo, si somos conscientes, capitalizamos para nosotros mismos. O sea, nos buscamos a nosotros en el dinero, en la comida, en nuestra comodidad. La oración, el ayuno, la limosna, hace que nosotros pensemos en el otro. Por ejemplo, la limosna. Pensar que esa limosna, cuando la entregamos, se beneficia al que la entrega, no el que la recibe. Uno piensa que, mucha gente piensa que uno le va a hacer un favor al que le está pidiendo. No, se beneficia de la limosna uno mismo. Porque Jesús nos dice, hagan limosna. Y una cosa que hay que tener en cuenta en esto de la limosna es que Jesús nunca nos dice, fíjense si su limosna la van a emplear bien. Porque cuando una persona llega a nuestro hogar o nos encontramos en la calle, nos pide, lo primero que puede aparecer en el corazón de una persona es un juicio. Decir, ah, este es un vago, este es un marihuanero, o este es un extranjero, o este es la cosa. Un juicio y no se sabe, y no sabemos, primero, la historia de esa persona. Y segundo, que el que se beneficia de esa limosna es uno mismo. Porque es sacar de uno y entregarlo. Que le esté mintiendo, que le esté diciendo la verdad, yo no sé. Eso no lo sabemos. Pero la palabra de ese limosna. Lo mismo con el ayuno y lo mismo con la oración. Son momentos de pensar también en el otro, y en el otro, en la oración, que es Dios mismo. Entonces, todos esos viernes que la iglesia nos invita a que esas prácticas las hagamos con más frecuencia, pues ese tiene ese sentido penitencial, preparando nuestra alma, nuestro corazón, a esa Pascua que vamos a vivir dentro de pocos días. Y precisamente en esos pocos días, pues viene la Semana Mayor, Padre. Los católicos empiezan a hacer oraciones, a ponerse metas, si se me permite el término, a hacer penitencias y demás, para consolidarlo lo que es en esa Semana Mayor. Sí, es precisamente este tiempo de cuaresma, es eso, un tiempo para que usted, cada uno de nosotros, podamos reflexionar, para que podamos también pedirle al Señor ese cambio en el corazón que debemos tener. Si nosotros somos juiciosos, orando, ayunando, haciendo esas obras de caridad, vamos a descubrir que nos falta convertirnos, nos falta amor, y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, un pecado que aparece con mucha frecuencia es la impaciencia. Entonces, eres impaciente con tus hijos, eres impaciente con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, que están ancianos, por decir algo. El reflexionar sobre eso nos lleva inmediatamente a pedir, Señor, concédeme la paciencia, concédeme amar a esa persona, con esa limitación que tiene, por ejemplo, un niño, un niño es un niño, o un anciano ya no tiene la misma habilidad que tiene el anciano, o la persona que está enferma, que se vuelven ya, en algunos momentos, como nosotros llamamos necios, ¿cierto? Pero ahí es donde viene la actitud cristiana, que nos ayuda a encontrarnos primero con Dios, para que Él pase por nuestra vida, para darnos la gracia de amar como Dios quiere que amemos. Padre, y para finalizar, ¿cuál es el mensaje para esta Semana Mayor? Bien es cierto que la dirige el Papa Francisco, y seguramente él en sus doctrinas, en sus mensajes, manda algo concreto para que el mundo católico, quienes acceden a la religión, pues la puedan practicar, la tengan en cuenta en estas fechas especiales. Bueno, es aprovechar este tiempo. Nosotros no sabemos si esta va a ser nuestra última Semana Santa o nuestra última cuaresma. Es aprovechar el tiempo de poder clamarle al Señor, poder vivir en esa presencia del Señor. Nosotros hoy por hoy tenemos la oportunidad de hacer esos ejercicios de oración por medio de las redes, por medio del celular. Hay muchos ejercicios de oración, muchos ejercicios de piedad, que nos puedan ayudar a ese encuentro con el Señor. Entonces, la invitación es eso. Aprovechemos lo que tenemos, lo que nos dan en la parroquia, los grupos de oración, las comunidades, pero también lo que está en las redes para que ahondemos en nosotros mismos, ahondemos en el misterio de salvación, en el misterio de Cristo, en el amor de Cristo, para que podamos nosotros aprovechar todas esas herramientas técnicas y tecnológicas para poder ser mejores, ser cristianos. Padre, muy amable y pues agradecerle su espacio que nos ha entregado aquí en la diócesis, aquí en la curia, por darnos este espacio para conocer un poco más de lo que son estos momentos de reflexión, estos momentos dedicados al Altísimo y que seguramente el mensaje que usted ha entregado pues deberá calar entre quienes necesitan ese espacio para darse a entender, para conocer mucho más del mundo católico y de las enseñanzas que el Dios de la vida nos ha entregado. Muy amable y pues esperemos que en esta semana mayor y previo pues sigamos hablando del tema frente a las actividades que van a hacer en la parroquia del albergue, lo que tiene la diócesis como tal para todos los fieles. Bueno, sí, muchas gracias por este espacio, este momento para poder llegar con este mensaje y pues que el Señor los bendiga, te bendiga, William, a todo tu equipo también, al trabajo que haces y a todas las personas que van a ver esta pequeña reflexión, este programa, pues que el Señor les ayude, les conceda siempre su favor y haga brillar su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén, que así sea. Padre Víctor Hugo Ortega Gallego, vicario general de la diócesis de Buga, párroco de Nuestra Señora del Pilar del Barrio del Albergue, en esta información, dándonos pues píldoras de lo que es esta cuaresma que ha iniciado el miércoles anterior con la imposición de la Santa Ceniza. Esta es la información que seguimos generando en la Ciudad Señora con producción de Gil Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CERC Noticias Buga.